Música Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Juliaca Queriendo continuar la loquera La hielera una sella bien llena La cuatrilla está en la troca El caballo alterado listo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa No importó que fuera madrugada Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y al cor Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Ganó una bala para un loquero Fiesta allá en la playa Quedamos de locos hasta que salió el sol Y pierda pa' la playa, pariente Con su ropa y su madre Pariente trae la boca torcida Los hongos volteando y cortan coloquial Me golpea en un trago abucana Pa' que se pegue una destrabada La burra tiene el rato pisteando Ni un arte empedado Ni el sol va a rayar Parece que ni una va a mochar Lo mejor va a ser ya retirarse Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y al cor Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Buscando en la bala para un loquero Fiesta allá en la playa Quedamos de locos hasta que salió el sol Y que suene macizo la bandona, compa Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y al cor Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscando en la bala para un loquerón Fiesta allá en la playa Quedamos de locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa ¿Qué pedo güey? ¿Puedo ya güey? ¿Puedo ya qué? Fiesta allá en la playa Gracias por ver el video.